Buenos días querida familia, mi nombre es Daniela Tolosa Díaz, soy la seño de música. En esta clase de hoy vamos a seguir viendo otra canción de la serie del Cusánito que tiene la intencionalidad de aprender a hablar y a cantar. Esta vez se va a encontrar con dos nuevos amiguitos. ¿Los vamos a conocer? ¡Vamos! ¡Hola, gusanito! le dijo la flor. Gusanito contento no sabe el no que respondió. ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Bla, dra, 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 dra! Por el caminito pasó un picaflor y muy contento no sabe lo que cantó. Ahora sí, vamos a escuchar esta canción. Este video va a estar acompañada por un picaflor. Y tenemos tres personajes. La flor que va a decir hola. Nuestro gusanito que ustedes ya saben cómo es el gusanito que se llama. Y hoy vamos a tener un picaflor. Miren qué bonito que es este picaflor. Y este picaflor va a decir pipí. Entonces, cada vez que aparezca alguno de ellos, ustedes van a cantar acompañándolos como a cada uno. Entonces, nos vamos a preparar. Abrimos bien las orejas y va a sonar el piano. La gusanito le dijo la flor, gusanito contento, no sabes qué cantó. Brum, 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 brum También les canto Pi, 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 pi Pi pi, 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 pi Ahora juntitos amigos ya son Y están cantando esta bella canción Espero que les haya gustado la canción de hoy Como vieron, tenemos una parte donde vamos a cantar Con palabras y otra parte donde vamos a cantar con los soniditos de cada animal Entonces la idea es que ustedes se graben en un audio o en un videito y me lo manden Haciendo a los que les salga, ¿sí? Les quiero mandar un fuerte abrazo y espero que estén muy muy bien Chau chau Gracias por ver el video